Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Así peleo mis batallas, declárelo, cántelo con fe ahí fuerte, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Así peleo mis batallas 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 Así peleó mis batallas Aunque vea que estoy rodeado Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Solamente la iglesia Aunque vea que estoy rodeado Cántelo ahí Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Toda la iglesia con fe, una declaración Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Gloria a Dios Aunque vea que estoy rodeado Soy rodeado de ti Un poquito más, sí Aunque vea que estoy rodeado Soy rodeado Hasta que se llenen de una fe genuina Aunque vea que estoy rodeado Soy rodeado de ti Gloria a Dios Aunque vea que estoy rodeado Soy rodeado por ti Amén Padre gracias, gracias, gracias Esta declaración hoy Señor Viene de tu trono mismo Porque muchos enfermos Están en los hospitales Viendo este momento Y quiero en fe Señor Dios Decirles que entre esa cama Donde están postrados Y la muerte Entre esos dos lugares Hay un ejército de ángeles Hay un ejército de ángeles Acampando Señor Como cuando Gesi no podía ver El ejército Numeroso Defendiendo De los sirios Y Eliseo Y Eliseo clamó a Dios Y dijo Que él pueda ver Que más son los que están Con nosotros Que los que están con ellos Hasta que se abrió sus ojos Y vio Un ejército de ángeles Y así también Señor Tu palabra declara Que aquellos Que se deleitan Que va Los ángeles Acampan alrededor de él Y los defiende Y en fe Señor Tomamos esto En un tiempo En el mundo Está colapsado En el cual Los países más avanzados Están cerrando Sus fronteras Donde los hospitales Están colapsados Francia Alemania Argentina India Brasil Perú No hay donde escapar Señor Pero así también No hay donde escapar De tu gloria Y de tu gracia Porque donde nos vayamos Estás tú ahí Señor Y te damos gracias Padre Y te pedimos que Prepare nuestro corazón Para oír la palabra de Dios Tu palabra Que hoy será dada En este lugar Para entender Y para comprender Y para entenderte Y conocerte Porque tú dijiste Si de algo se jactará El hombre No será su riqueza De su poder Ni de su gloria Sino de conocerme Y entenderme Yo Señor Dios Te pido Por todos Los que están sufriendo Hoy esta situación Tan crítica Parientes Y enfermos Y otros tipos De pruebas Y también Señor Porque están pasando De situaciones económicas Duras Que están cerrando Sus negocios Que están perdiendo Su trabajo Para que la palabra Hoy les traiga Consuelo y fortaleza Medio la aflicción Para superar la prueba Y habiendo acabado Todo estar firme Como dice tu palabra Señor bendecimos También la familia En el día de la familia Y oramos para que guarden Nuestros hogares De todo ataque Del diablo Señor gracias Te doy Y lo hacemos En el nombre De Jesús Amén Dar un aplauso Al Señor De gratitud Y vamos a saludarnos Mutuamente Por lo menos Los que son De la misma familia Del mismo círculo Que Dios les bendiga A todos Muy buenos días El Señor Les bendiga Contarles rapidito Verdad Que estamos viviendo En tiempos muy duros Muy difíciles Que tal vez Las personas Que no están involucradas Que no sean Por ejemplo Médicos Policías O pastores O gente Que esté ayudando Servicio social No va a estar realmente Tan, tan, tan En contacto Con todas estas realidades Y lógicamente Quiero hablar de esto Quiero hablar de Un mensaje Que le dé a la gente Esperanza Que le sostenga Un estudio De un gran libro De la Biblia Que es el libro de Job Y el título Es como superar Exitosamente una prueba Y vamos a basarnos En el libro de Job Y quiero un poco decirle A quien va dedicado Este mensaje Va dedicado A los que sufren A los que han pasado Sufrimiento Aparentemente Sin sentido Porque la gente Se pregunta ¿Y dónde está Dios? Es para aquellos Que se preguntan Con sinceridad ¿Dónde está Dios En medio del dolor? Para aquellos Que están Por perder la fe Para aquellos Que están perdiendo La esperanza Pero también Para aquellos Que aunque no estén Ahora sufriendo Algo difícil No esté pasando Dicen Bueno yo estoy bien Gracias a Dios Mi familia Trabajo Cómo Los míos están bien Pero a lo mejor Dicen Yo también Quiero reflexionar En la vida Yo también soy Consciente Del dolor Que nos rodea Tengo preguntas Y a través De esas preguntas De la vida De lo sin sentido De la vida Hay madurez Y criterios sólidos Para vivirla Prudentemente Y valientemente Porque el dolor Y las palabras Y las pruebas Perdón Son Inevitables En la vida Pero la amargura Y la desesperanza Sí son evitables Cuando más de un hermano Me llama Y me pregunta Pastor ¿Por qué me pasa eso? Y yo le digo Mira si vos estás Además que mencionas Hace un tiempo Sabes que en nuestro púlpito Nunca salió la palabra No vas a tener problemas No vas a tener pruebas No vas a tener luchas Porque Dios es Dios Y eso el Señor Nos habla en su palabra Ahora pero lo mismo Y hay que ser sincero La Biblia Lo es como va a mover La Biblia Se auto expone Por decirlo de alguna manera No esconde las preguntas Que a nosotros Los mortales Nos vienen en mente Cuando las cosas están mal ¿Dónde está Dios? ¿Por qué pasa esto? Sabemos de una manera Digamos Teórica De que estas cosas pasan Pero cuando nos tocan Nos preguntamos ¿Y por qué tuvo que morir Mi marido Mi hijo Mi papá ¿Por qué me tuvo que dejar Mi marido Mi esposa? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo lindo Las promesas bíblicas La palabra de Dios Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué me tuve que enfermar De esta enfermedad terminal En el mejor momento De mi vida? Yo era una persona De bien Oraba Aclamaba Pedía a Dios Me santificaba Y lo mismo me pasó Algo que a lo mejor Ni al peor impío No ocurre ¿Por qué? Entonces esa pregunta Tiene que tener una respuesta Y la palabra de Dios La tiene que dar Y vamos a hacer un estudio Que puede que lo terminamos hoy O puede que lo continuamos El próximo domingo Sobre el libro de Job Que es el libro De los que sufren Por excelencia Hay tres libros En la Biblia Que se le denominan Sapiencial O sea de sabiduría De conocimiento Tres libros Uno es Proverbios Otro es Ecclesiastes Y el otro es Job Libros sapienciales Porque te habla De la realidad De la vida Del día a día No te lleva al limbo Te trae al hoy Y lo que está pasando Y lo que la gente pasa Cuestiona el dolor La injusticia O la justicia La siembra y la cosecha Habla del amor Habla del odio Habla de la traición Habla de la fidelidad Por ejemplo El libro de Proverbios Nos muestra Que Dios es sabio Y justo Lo cual nadie diría No estoy de acuerdo Dios es sabio Y justo Si, perfecto Leemos el libro Ecclesiastes Y entendemos Nos cierra Nos dice que Dios Creó un mundo ordenado Donde lo bueno Es recompensado Y lo malo Recibe castigo Eso dice Proverbios Y estamos de acuerdo Que es una arista De la verdad No es toda la verdad No dije que no es verdad No es toda la verdad Porque un hombre Y una mujer Con criterios Profundos Sólidos Va a seguir avanzando Y va a encontrar Ecclesiastes Que para mí Uno de los libros más Me encanta Ecclesiastes Porque es un libro Tan realista Tan profundo Nos dice El mismo libro De la Biblia Ecclesiastes Nos dice que La vida no es siempre Como queremos ¿Cuántos ya pillaron eso? ¿Cuántos ya descubrieron Que la vida no es siempre Como queremos? Que el mundo es injusto ¿Sí? Que la vida es impredecible Es difícil de entender La vida La vida no tiene Solamente matices Blanco y negro Hay muchos grises Muchas variables Muchas combinaciones Es una arista La verdad Sí Dios es justo Sí Ocurren cosas Que no entendemos Sí Se siembra Se cosecha Lo que se siembra Sí No se siembra No se cosecha Siembra lo que se siembra Sí ¿Cierto? Gente mala Que le salen bien las cosas Gente buena Que le salen mal las cosas Salomón se preguntó Y a todo esto Nos viene Si vos le decís Estés Te va a venir Esta pregunta Una pregunta Que la Biblia No esconde Porque la Biblia Es sincera Y la pregunta es ¿Es realmente Dios sabio Y justo? Porque el argumento Número uno Para dejar de creer en Dios No es científico No es moral No es filosófico Ni intelectual El argumento Número uno Para dejar de creer en Dios Es emocional El dolor Jesús dijo en la cruz Dios mío Dios mío ¿Por qué me has amparado? Juan el Bautista Dijo Vayan y vean Si era él El que había de venir O hay que Esperar a otro Ante la inminencia De la muerte Y esta última pregunta ¿Dios sabio y justo? La responde El libro de Job Y este libro Empieza cuando Dios Está en su trono Delante de sus ángeles Principales Y Dios se jacta De Job Como de un hombre Bueno y justo Dios se jacta Ante Satanás Escuchen Job capítulo 1 Vamos a leer Yo voy a leer la versión NTV Que me parece muy interesante Especialmente para la gente Que a lo mejor no ve Por las redes sociales Por la tele Y no Y no conoce mucho Así vocabularios bíblicos Job está en el Antiguo Testamento El libro más antiguo De la Biblia Inclusive Aunque algunos dicen Que lo escribió Moisés Muchos dicen que es Pre-mosaico Mucho antes que Moisés Dice Había un hombre Llamado Job Que vivía en la tierra De Uz Era un hombre Intachable De absoluta integridad Que tenía Temor de Dios Y mantenía apartado Del mal Tenía siete hijos Y tres hijas Poseía siete mil ovejas Tres mil camellos Quinientas yuntas De bueyes Y quinientas burras También tenía Muchos sirvientes En realidad Era la persona más rica De toda aquella región Los hijos de Job Se turnaban En preparar Los banquetes En sus casas E invitaban A sus tres hermanas Para que celebraran Con ellos Cuando la fiesta Terminaba A veces después De varios días Job purificaba A sus hijos Se levantaba Temprano Por la mañana Y ofrecía Una ofrenda Quemada Por causa De uno de ellos Por si hubiera pecado Porque pensaba Quizá mis hijos Hayan pecado Y maldecido A Dios En el corazón Esta era una práctica Habitual en Job Un día Los miembros De la corte celestial Llegaron Para presentarse Delante al Señor Y el acusador Satanás Vino con ellos Y el Señor Le preguntó a Satanás ¿De dónde vienes? Satanás contestó Al Señor He estado recorriendo La tierra Observando todo Lo que ocurre O sea que era un vago El vago Tiene el espíritu satánico Anda de balde Por la esquina Curioseando Metiéndose en todo Está todo el día En su Fortnite Está todo el día En sus redes sociales No lee No cultiva su vida No lo besa El papá No estudia No trabaja Es el satanista No es el que anda Todo en negro Es el satanista El vago Porque acá pues dice ¿Qué está haciendo Satanás? Y vengo Están por ahí Están por la calle Y los muchachos En la esquina Tomamos terapia Vamos piquiboles No importa que no haya Restricción Que se cierren los shopping Que el hospital Estén colapsados Yo quiero jugar Un ratito A los muchachos Una pitadita Y andamos debajo La ociosidad es La madre de todos los vicios Acá ya quitamos un principio ¿Verdad chicos? A los jóvenes por lo menos Un gran principio Te podés irte Decirle decir ya Pero todavía queda Un rato más Pero está aprendiendo Entonces el Señor Preguntó a Satanás ¿Te han fijado En mi siervo Job? Dios inicia La conversación Dios se jacta de Job Y dice Es el mejor hombre En toda la tierra Fíjate un poco El mejor hombre En toda la tierra Es un hombre Intachable Y de absoluta Integridad Tiene temor de Dios Y se mantiene Apartado del mal Satanás le responde Al Señor Sí Pero Job Tiene una buena razón Por temer a Dios Siempre has puesto Un muro de protección Alrededor de él De su casa Y de sus propiedades Has hecho prosperar Todo lo que hace Mira lo rico que es Así que extiende tu mano Y quítale todo lo que tiene Y en seguro Que te maldecirá En tu propia cara Bueno Desde en medio De todos los ángeles Mírenme de vuelta Sale Hasatan El que se opone El fiscal El acusador Le cuestiona La integridad de Job A Dios Le dice Dios Job es así Cierto Tan mito Pero él es así Porque vos le llenas De bendiciones Le diste una hermosa esposa Hijos sanos Y lindos Le diste salud Belleza Liderazgo Capacidad De generar riquezas Próspero Así cualquiera ¿Quién no te va a lavar así? Sería algo así Como que El argumento sería Quitale su bendición Y vas a ver Cómo se revela Contra vos O como que Job Está siguiendo El mal sistema Te sigue En un mal juego Señor Dios Le bendecí Por ser obediente Entonces Job Con tal de ser bendecido Obediente ¿Sí o no? Es el argumento de Satanás Y Satanás Le pide a Dios Que le quite Todo lo que tiene A ver si no Le maldice Y Dios Accede A la propuesta Cósmica A la apuesta Cósmica Y Satanás Destruye Todos los bienes De Job Y a todos Los que ama Y lo impresionante Ahora Es que aún Sufriendo Sin causa Y habiendo Perdido Todo No maldice A Dios Por el contrario Lo alaba Y nuevamente Con una posición Sumisa Y humilde Delante de Dios Créanme Que el dolor Te revela Dios Te enoja Lo cerra Tu puño Y golpea Y dice ¿Dónde lo que va Está Dios? Leamos Desde el 11 Dice Así que Extiende tu mano Y quítale Todo lo que tiene Es por seguro Que te maldecirá En tu propia cara Muy bien Puedes probarlo Dijo el Señor A Satanás Estos son pasajes Muy perturbadores Dios inicia Dios le toca A la oreja A Satanás Satanás llegó Nomás Le tocó La oreja Le vi A Job Y tu siervo No, no Si le vi Y El tipo Es primer nivel Si Porque vos tal cosa No, no es así Permítime Le tocar Bueno Si Bueno Tocale Ah querida Pero el Señor Le dice No Le toque a él Toca todos sus bienes Todo Pero a él no Vamos a mirar Muy bien Puedes probarlo Dijo el Señor A Satanás Haz lo que quieras Con todo lo que posee Pero no le hagas Ni un daño físico Entonces salió Satanás A la presencia Del Señor Y un día Cuando los hijos Y la hija de Job Celebraban En casa El hermano mayor Llegó un mensajero De la casa de Job Con las siguientes noticias Sus bueyes Estaban arando Y los burros Comiendo a su lado Cuando los sabeos Nos asaltaron Robaron todo Lo animal Y mataron A los trabajadores Y yo soy el único Que escapó Para contárselo Mientras Este mensajero Todavía hablaba Llegó otro Con esta noticia Cayó del cielo El fuego De Dios Y calcinó A las ovejas Y a todos los pastores Y yo soy el único Que escapó Para contárselo Mientras Este mensajero Todavía hablaba Llegó un tercero Con esta noticia Tres bandas De saqueadores Caldeos Robaron sus camellos Y mataron A sus sirvientes Yo soy el único Que se escapó Para contárselo No había terminado Hablar el tercer mensajero Cuando llegó Otro con esta noticia Sus hijos e hijas Estaban festejando En la casa Del hermano mayor Y de pronto Un fuerte viento Del desierto Llegó Y azotó La casa Por los cuatro costados La casa se vino abajo Y todos ellos murieron Yo soy el único Que escapó Para contárselo Job Se levantó Y rasgó su vestido En señal de dolor Después se rasuró La cabeza Y se postró En el suelo Para adorar Y dijo Desnudo salió Desnudo salí del vientre De mi madre Y desnudo Estaré Cuando me vaya El Señor El Señor El Señor El Señor me dio Suelta En el capítulo 2 Dice un día Dice un día Un día los miembros De la corte celestial Llegaron nuevamente Para presentarse Elante del Señor Y el acusador Satanás vino con ellos El Señor le preguntó Dios otra vez Toma la iniciativa Y dice ¿De dónde vienes? Y Satanás le contestó Y vengo de estar Seis horas Sobre mi celular Jugando Fortnite Hablando con mi amigo No estudiando Trabajando Ni haciendo nada Productivo Estoy de Coreí Estoy de Valde Vengo rodeada La tierra Y de observar Lo que ocurre En ella Así que ya saben Quienes son Los verdaderos satanistas Los ociosos Porque lo imitan A Satanás No hacen nada En fin El Señor Le dijo a Satanás ¿Te has fijado Mi Cielo Jorge? El mejor hombre Sobre toda la tierra Escuchame Sería algo así Como Dios le dice Antes que le pase Todo lo que le pasó Este es el Messi El cristiano Ronaldo De la vida Y le dice a Satanás Lesionale Dislocale el tobillo Que tenga distensión Del ligamento A ver si sigue siendo El mejor jugador Del mundo Y lesionado Y chueco Siguió metiendo goles Siguió haciendo gambetas Siguió metiendo Las mejores jugadas Esto ya es un campeón En serio Se tendría que retirar No Sigue siendo El mejor hombre Del mundo Después de perder Sus bienes Sus empleados Sus hijos Es un hombre Intachate De absoluta integridad Tiene temor de Dios Y se mantiene Apartado del mal Además Ha conservado Su integridad A pesar de que Tú me incitaste A que le hiciera daño Sin ningún motivo Si la Biblia Quería ser escrita De tal manera Para que todo el mundo Lo aceptase Muy mala jugada El haber escrito Este capítulo Porque aquí No descompagina Totalmente ¿Quién Con lo que es Satanás Para que Hablale a Dios Y Dios Que Dios Le incita Y bueno Ya está Ya dale Y Yo le agradezco A Dios Que esté Esto acá Porque aquí Habla de Que los Que escribieron La palabra Lo escribieron Porque Porque fueron Inspirados Porque ahora Esto lo tenemos Que escribir Es necesario Confundir Así a la gente Es necesario Ponerla a Dios De esa manera Y es lo que Recibimos Es lo que pasó Porque nadie Pudo haber visto Esto Lo que vemos En la tierra Está bien Pero que pasó En el cielo Tuvo que ser Una revelación Porque nadie Está ni un hombre Job no está En el cielo De hecho Vamos a ver Eso después Cuando Dios Habla con Job No le dice Todo lo que pasó No le dice Satanás Me vino A cargosear Y yo me piché Y le dije Metele Porque yo confiaba No, no, no Nada Continuemos Y dice Satanás Le respondió Piel por piel Cualquier hombre Que renuncia Renunciaría A todo lo que tiene Para salvar su vida Así que Extiende tu mano Y quítale la salud Es por seguro Que te maldecirán Tu propia cara Muy bien Haz con él Lo que quieras Dijo el Señor A Satanás Pero no le quites La vida Y aquí veo Otro principio Dios le marca Pauta a Satanás Le dice Hacé Pero hasta acá Ahora avanzá Un poco más Pero hasta acá No más Y eso a mí También me da paz A algunos Le puede perturbar A mí me da paz Porque Satanás No me va a hacer Nada que Dios No permita Y todo lo que Dios Permita Rebundará A mi beneficio Aunque la muerte De mí Más se me ponga Encima Porque el Señor Dice juntamente A la prueba Daré la salida Y no pasará Ni una prueba Que no pudiera Soportar Ahí está el enfoque Porque de que Vamos a sufrir Vamos a sufrir En la vida De hecho Muchos de ustedes Ya lo hicieron Y están todavía Firme A mí me da paz Saber que Dios Tiene el control De todo Te imaginas Si Dios dice Les quiero atajar A Satanás Pero no hay caso Él va a hacer Lo que tiene que hacer Y yo les quiero atajar Pero va a venir Encima tuyo Corre No me llegues Escondete Porque yo no te voy a poder Defender No Dios Le usa a Satanás Claro Me quedo demasiado Adelantar Pero no puedo Tiene que ir por capítulo Se está de moda la serie Ahora por capítulo Y por temporada Tiene que ir esto Si no No vamos a entender Satanás responde Piel por piel Versículo 6 Muy bien Haz con él lo que quieras Solamente no le quites La vida 7 Entonces Satanás Salió de la presencia Del Señor E hirió a Job Con una terrible Llaga de la piel Desde la cabeza Hasta los pies Job sentado Entre cenizas Se rascaba Con un trozo de teja Su esposa le dijo Todavía retienes Tú Intentas conservar Tu integridad Maldice a Dios Y muérete Sin embargo Job contestó Hablas como una mujer Necia Aceptaremos Solo las cosas buenas Que vienen de la mano De Dios Y nunca lo malo A pesar de todo Job no dijo Nada incorrecto Escuchen En este capítulo 1 y capítulo 2 Hasta el versículo 10 Job se mantiene Firme a pesar De haber perdido Todos sus bienes Todos sus hijos Todos sus empleados Su salud Su mujer Porque le abandonó La mujer Le dejó Por lo menos El consuelo Tener a mi esposa A mi lado Le abandonó Se volvió Atea la mujer Maldísele a tu Dios Y muérete Le dice Se quedó Absolutamente solo Pero la cosa No termina ahí Ya no voy a leer Pero más adelante Aparecen tres amigos De Job Que Aparecen en escena Supuestamente Para consolarlos Y llegan De lejos Porque se enteran Llega la noticia Unos meses después Y llegan Y le ven a Job Tan destruido Físicamente Tan dolido Tan desmudado Que lloraron Con él Y se sentaron Cerca suyo Y no dijeron Nada durante Siete días Y siete noches Hasta que Comenzaron A hablar Y ahí fue Donde se pudrió La Biblia dice Que aún el necio Cuando calla Pasa por sabio Porque no habla pues Entonces está en silencio Y le mira Y dice Este tipo Quién sabe Qué está pensando Pues qué es tu vida Está pensando Porque es necio Pero como no habla Ah es un tipo sabio Hasta que habla Y pilla todito Lo que pasó Es lo que te ocurrió Con algún muchacho Con quien habrá salido Alguna vez Lindo tipo O una chica Hasta su belleza física Se aparece Por la huequesque De su mente Pero también Hay otro dicho Que dice Que tus palabras Están un poco más Productivas Que el silencio Que estabas guardando Anteriormente O sea Que lo que vas a decir Sea más productivo Que el silencio Porque el silencio A veces aporta muchísimo A veces por lo menos No entorpece Porque no habla No entorpece Pero lo que vaya a decir Especialmente nosotros Que hablamos mucho Maestros Pastores Periodistas Atendamos decirlo Que va a contribuir Que lo que yo dije Sea mejor Que lo que estaba Callándome Entonces Estos tres amigos Empiezan a hablar Y saben que le dicen Los amigos No voy a leer todo Le empiezan a decir Y dice Algo habrá hecho Esto por eso le pasó Lo que le pasó Y le empiezan a Escucha Estos tres amigos Aparecen para consolarle Lo acusan De no ser íntegro No vamos a leer Todo eso Dicen que probablemente Su sufrimiento Responde a algo Algo oculto en él Entonces Esto agudiza más El dolor En este hombre Porque a pesar De su dolor Su soledad Ya no tenía nada No tenía hijos No tenía bienes No tenía esposa No tenía familia No tenía poder Dinero, salud Y ahora Lo único que tenía Le quitaron Su reputación Y que duro Es cuando la gente Está convencida De que vos hiciste Algo que no hiciste Que la gente Te acuse Algo que vos no sos A veces por difamación A veces por prejuicio Yo aprendí mucho Con esto Yo he pasado Como pastor Un montón De situaciones Lógicamente Consejería Velatorio Hospitales Yo te conté Luego que En un salón Velatorio Una vez Una chica Se me acercó Funcionaria A preguntarme Cosa administrativa Porque pensó Que yo era gerente Porque me fui En una semana Tres veces Y de traje En los hospitales Algunas de doctor Me dicen Alguna enfermera De repente Porque me voy Se puede consolar Te voy a escuchar Te voy a escuchar Porque a veces Empezamos a hablar Y metemos La patata acá Como te voy a mostrar Fíjate Acá hay otra Sabiduría de vida Que puede decir Me paro Y me voy Todo lo que ya Aprendí hoy Pero todavía Yo no termino Mira Job aparentemente Si es sólido Es simbólico Aparentemente Ahora vemos Corazones No sabemos Pero en el capítulo 3 Vemos Cómo estaba La condición De su corazón De entrada En el capítulo 3 Versículo 1 Maldice el día De su nacimiento Son palabras profundas Desde un dolor Insostenible Maldigo El día Que nací Pero en el 3 11 Va un poco más allá Y dice Maldigo el día En que nací No Maldigo el día En que fui concebido La noche En que mi papá Y mi mamá Se juntaron En una cama Para concebirme Esa noche Maldigo Y Job Tenía un dolor Tal Que él decía No es morirme Es no haber nacido Pero no es no haber nacido Porque el nacer Después de 9 meses 9 meses de vida Mejor no hubiera existido Nunca Hubiera sido preferible Esa era la única salida Que él vería No es morir Sino nunca haber nacido No existir Y volvemos A nuestros amigos Los amigos de Job Elifaz Vildad Y Zofar El capítulo 4 Aparecen estos amigos Que después de permanecer 7 días a sus lados Sin hablar Al ver el dolor Que le abrumaba El patriarca No dijeron una palabra Hasta que comenzaron a hablar Y argumentar Que Job Tuvo que haber hecho Algo malo Y acá Vemos un principio Estos amigos Tayeron consuelo Mientras no hablaron Durante 7 días Pero ¿Qué quisieron hacer? Un error muy común En los creyentes Queremos justificarla a Dios Y queremos defenderla a Dios Si porque decimos pues No si a fulano le pasó esto Se va a desanimar Y va a decir que Dios es injusto Y yo No, no, no Puede quedarse mal con Dios Entonces yo me voy Como abogado de Dios Y digo mira Yo vengo a defenderla a Dios Te voy a decir Esto tuvo que haber pasado por algo Y empieza ya Un montón de plantamientos Por ejemplo El plantamiento de ellos Fue muy básico Él decía Mira Dios es justo Job Y este mundo está ordenado Según su orden y justicia Por lo tanto Si algo tan grave te pasa Job Es porque algún pecado grave Tenés que tener Dios no puede permitir Que vos sufras Sin una siembra previa Job Y este es el error más común Que cometemos los creyentes Defenderla a Dios ¿Sabes por qué? Porque parece que necesitamos Entender todo lo que está pasando Para estar un poco más tranquilos Parece que si entendemos lo que pasa Tenemos más control de la situación De alguna manera El saber lo que Dios hace Hace que nos sentamos Un poco más seguros Porque decimos Ah bueno Esto pasó por esto Entonces si aquel pasa por aquello Yo dejo hacer lo que el hizo Para no pasar por lo que el pasa Y eso nos da una cierta seguridad Entonces queremos saber Qué es lo que Dios está haciendo Se pregunta a la gente ¿Por qué sucede? Pero aunque es verdad Que muchas cosas que Dios hace Es entendible Es también verdad Que muchas cosas No tenemos ni la menor idea De por qué Él permitió Lo que permitió Y hay que callarse Cuando alguien sufre Y esto cada uno juzga en su corazón Porque es un pecado muy normal Muy común Alguien sufre Te enteraste una desgracia Lo primero que viene a tu mente Es por algo será A veces lo expresas A veces lo pensas Y decís Algo habrá hecho O a lo mejor tenía Cosas escondidas al hermano Otra sí que ya Que intercesora dice Dios está tratando con él Porque el Señor me mostró Lo que era orgulloso O si no Sí que posiblemente No tenga tanta fe Dice el hermano Más espiritual Otro dice Dios conocerá su corazón Pero no para bien Para mal Porque todo lo que había temido Le vino Ese es el motivo Te dicen los alumnos Sí porque a él le pasó Lo que temía Entonces uno tiene que temer De que te pase algo Porque te va a pasar Y yo tengo mil miedos Yo tengo mil miedos Que se cae del avión Yo tengo mil miedos Que se enferme mi hijo Yo tengo mil miedos Yo tengo mil miedos Yo tengo mil miedos No sé vos Y todo eso me va a pasar Me vuelve loco Pero no es eso el motivo Pero queremos pues Era lo terrible Cuando estaba en el mundo Y lógicamente Ahora tienen que sufrir Y nos da un poquito De paz a nosotros Nomás Nuestra imaginación Nomás A lo mejor Es una maldición generacional Su tátara Tátara abuelo Fue un brujo español En Sevilla Antes que vengan Los españoles 1700 No sé cuánto Y vos pagás La consecuencia Lo que tú tátara abuelo Hizo por favor La Biblia dice Que cada uno Será responsable De su propio pecado Y el dicho Y el dicho que dice Los padres comieron Uvas verdes Y los hijos Estuvieron dentera Ya no acontecerá más Dice Ezequiel Ahora es cierto Que los padres Meten la pata Y los hijos también Reciben el coletazo Un padre violento Borracho Le tramo a sus hijos Es cierto Pero vos no pagás El pecado De tu padre Entonces siempre Queremos creer Que las cosas suceden Como consecuencia Por algo Y queremos descubrir Y entender Ese algo Esto ya ocurrió Con los mismos discípulos De Jesús ¿Se acuerdan? Le vieron a un ciego Y ahí Pedro Yo me imagino Que Pedro era Porque Pedro es sanguíneo Y yo soy sanguíneo Y los sanguíneos Nos encanta ser El primero en preguntar El primero en dar la noticia Y el primero en dar la opinión Jesús ¿Quién pecó? ¿Este ciego O sus padres Para que él sea ciego? ¿Qué playos son Pedro? ¿Qué playos son todos ustedes? Ni este Ni sus padres pecó ¿Qué? Él está así Para que la gloria De Dios se manifieste ¿Qué significa esto gente? Escuchen el enfoque Vos dirán Ah, o sea que este pobre tipo Nació ciego Y estuvo 30, 40 años ciego Para que Jesús venga Y se glorifique en él Y todo el mundo crea en él Y como diciendo Qué bueno que es Dios Que 40 años Alguien está ciego Para un momento de gloria No, no es eso Es más profundo que eso Te está diciendo A vos creyente Que te enfoque en lo correcto Te está diciendo Que no sé la situación Que hoy está pasando No sé si está en un hospital Ahora viéndome Por tu celular No sé si a lo mejor Está sentado acá Desesperado por la muerte De alguien Un matrimonio Un hijo perdido Pero lo que Dios te dice Es que lo que te pasa Si vos sos su hijo Y crees en él Va a ser para una gloria mayor Del dolor que estás sufriendo hoy Y ahí tiene que estar Tu esperanza Esa es la fe La otra opción La amargura Dios dice Me glorificaré En las circunstancias Que mis hijos pasen Queremos saber pues siempre ¿Qué es lo que Dios hace? A mí hasta me llamaron Del programa secular El año pasado Cuando empezó la pandemia Y me preguntaron Con mucha sinceridad Pastor ¿Por qué Dios permite Esta pandemia? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios Si es bueno Y se cuestiona? Y es todo un tema Un debate Pero la verdad Es que nunca sabremos Completamente Por qué Dios permite esto Muchas veces Encontraremos bache En nuestra lógica espiritual Y esto es así Porque somos seres limitados Mental y emocionalmente Somos seres limitados Intelectualmente Somos seres pasionales Somos seres carnales O somos directamente Poco espirituales Y sencillamente No somos Dios O sea que Yo no sé Por qué Dios permite Porque Y esto a mí me da paz Te voy a decir ¿Por qué me da paz? Porque si supiésemos Y entendiésemos Todo de Dios Quiere decir que O yo soy Dios Cosa que no lo soy O Dios no es Dios Cosa que sí me daría miedo Una de las cosas Que me da mucha paz Es justamente eso Que yo no entiendo Todo lo que Dios hace Porque si yo entendiese Todo lo que Dios hace O yo soy Dios O Dios no es Dios Y yo quiero que Dios Sea mucho más lo que yo soy Me desesperaría Creer que Dios Sea tan limitado Como yo Porque yo entiendo Todo lo que Él hace Entonces quiere decir Que Él es limitado Como yo ¿Te imaginas Gobernar el universo Con una mente Como la mía? Finita Humana Carnal A mí me da mucha paz Que Dios haga cosas Que yo no entiendo La Biblia dice Que andamos por fe No por vista Segunda Corintios 5.7 La Biblia dice Que sin fe Es imposible agradar a Dios En Hebreos 11.6 Además Si supiésemos Todo de Dios Y conocemos Todo de su voluntad Y tenemos Todas las pruebas De su obra Y de quien es Él La fe ya no sería necesaria Yo no necesito fe Para tener una esposa Y tres hijos Ya lo tengo Necesitaba fe Hace 18 años Cuando estaba soltero Y desesperado Y quería casarme Y tener una familia Yo no necesito fe Para lo que Dios Me ha dado hoy En el ministerio Porque ya lo tengo Mi fe en todo caso Debería estar en algo Que aún no veo Y aún no tengo El siguiente nivel Porque aún no lo tengo Porque si no No sería fe Sería certeza Una certeza Digamos humana Ahora También podemos agregar Que si supiésemos todo Y entendésemos todo Como seres finitos Quiere decir Que nuestro Dios También lo es Y si Dios Fuera como yo soy Finito Y finito me refiero A limitado mentalmente No a mi aspecto físico Porque si no Muchos hermanos No van a usar esta palabra Finito significa Limitado Yo tenía mucho miedo De este mundo Porque significaría Que no puedo entender Que probablemente Dios meta la pata Como yo meto Y que Él haga cosas Intentivas como yo lo hago Y que Él no tenga El control de las cosas Como yo lo tengo Como yo no lo tengo Decir que Dios Tiene el control de todo Es decir que Él sabe Entiende Y hace cosas Que nosotros no Y eso nos habla De su infinitud De su atributo De su omnisciencia De su omniconciencia De su omnipresencia Y eso me da paz A mí Puedo confiar En un Dios Todopoderoso Que de alguna manera Aunque muchas veces Yo no entienda Confío En lo que Él Está permitiendo En mi vida Él tiene el control De lo que está pasando En mi vida Y la Biblia Es en Romano 8.28 Todo ayuda bien A los que aman al Señor Y esto es fundamental Como creyentes Porque la gente Quiere saber Qué es lo que Dios Está haciendo A vos no te tiene Que interesar Lo que Dios Está haciendo Porque vos no vas A saber Lo que Dios Está haciendo Una cosa es Buscar lo que Dios Está haciendo Pero el Señor No nos llama A entender Todo lo que Él está haciendo Nosotros más que Querer saber Por qué Dios Permite tal o cual cosa Lo que tenemos Que saber es Quién es Dios Y cuáles son Sus promesas Porque ahí Si tengo mucho Que aprender Cómo reaccionar Ante cada circunstancia Que esté viviendo Cómo usar Las armas Que me da El perdón La paciencia El amor La longanimidad La fe La mansedumbre Los frutos Del espíritu Ustedes saben Cuál fue La última promesa De Jesús Siempre importante Porque la última Es como que La que se te queda Grabada Y cuando Él estaba yendo Al cielo Y se estaba subiendo Ya se despidió Todo Dijo Y por todo el mundo Predicar el evangelio Y ya cuando La nube le tapaba Dijo Muchachos Y ahí le dio La última promesa Ustedes saben Cuál es Mateo 28 20 Yo estaré Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Y se fue Su última promesa Yo voy a estar Contigo Siempre Aunque vos no me veas Entonces esto Me dice a mí Que cuando yo Me voy de vacaciones Él está conmigo Si Parece muy trivial Lo que te digo Él está conmigo Yo sentado Pelo al viento Bronceado Piña colada Y Dios está conmigo ahí También está en un hospital Pero está conmigo Y de repente me dice Viste al frente Y me dice Sí señor Santia Habla tu concisa Pero así como está En mi vacación También sabe que Está en mi internación Más de una vez A mí me tocó ya dos veces Entrar en silla de rueda En un quirófano Y ahí también Estaba Dios conmigo Porque Él estará conmigo Todos los días Hasta el fin del mundo Él está en mi cumpleaños En mi casamiento Pero también está En el velatorio Donde murió alguien Que yo amo profundamente Él está Todos los días conmigo Está en ese hospital Está en ese pasillo Está en esa cama De terapia intensiva Está en esta silla Está en el almuerzo Al mediodía Cuando te vaya a comer Con tu gente Él está contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Es una promesa En los siguientes 34 versículos Que te dejo Como tarea leer 34 capítulos Perdón Leé 34 capítulos Hay un diálogo De Job Con sus amigos Y vienen Y van los argumentos Los amigos especulan Que por algo Dios permitió esto ¿Verdad? Por algo Y Job se defendía Y decía No, ni un mal hecho Yo soy inocente Y era verdad Y Job está En una montaña Rusa de emociones Por momentos También alega Que Dios es sabio Pero después Cuestiona que Él sea justo Así como hoy A mí también Nos pasa Son hombres Como los apóstoles Dios es santo Y justo De repente Te ha curado Tu hijo Y por qué El hijo Aquel Que es un vago Tirado Y mi hijo Que era un buen chico Y ahí empiezan Si vos no te pensaste Esto No pensás ¿Y por qué Si yo soy un hombre De Dios maravilloso Mi esposa se enfermó Y aquel Que es un vago Que ni le cuida Su mujer Cada día Está más linda Y más sana Mientras el hombre No valora Su familia Y yo ¿Y por qué Yo que tanto Me rompí el alma Perdí todo Por este estafador Y encima Otra vez Me fui a la justicia Y por coima Y por influencia Yo me quedo sin nada Mientras él se queda Con todos mis bienes Y yo tengo que cambiar A mi hijo De un buen colegio A un colegio De menor nivel De un buen barrio A un barrio De menor nivel Mientras él disfruta Su viaje Por el mundo entero ¿Dios es justo? Y acá viene Una reflexión La verdadera fe Es confiar en Dios Aunque no entendamos Lo que está permitiendo Es confiar en su amor A pesar de las pruebas Es que aquel estafado Diga No sé lo que pasa Pero yo sé Que Dios Tiene el control De todo Esa es la verdadera fe Ahora Una interesante reflexión Que lo veía Ese abuelo de pájaro En el capítulo 32 Al 37 Cinco capítulos Aparece un tal Eliu Estoy investigando ¿Quién es? Aparece un tal Eliu Están los tres amigos Y aparece un joven Llamado Eliu Que se especula Quién pudo haber sido Era israelita Tenía el nombre israelita Era un busita Apela también A que Dios es justo Dice Eliu A Job Pero llega A una conclusión Más profunda Del por qué Permite el sufrimiento De las personas Eliu Eliu Entre sus tres amigos El que dice Las cosas más sabias Y coherentes Y le confronta a Job Y dice Que podía ser No un castigo Por el pasado Que el sufrimiento Podría ser una advertencia Para ayudar a las personas A evitarle el pecado En el futuro Que es cierto O que Dios puede usar El dolor Y el sufrimiento Para forjar el carácter Y dar lecciones valiosas A las personas Que es cierto Y le reclama a Job Que él en su dolor Suponga que Dios No es justo Que él en su dolor Suponga que Dios No es justo Y en el capítulo 38 Job hace algo Absolutamente loco Sin pensar emocional Y se salvó de morir Porque Dios bueno Hizo algo Que muchos de nosotros Lo hacemos también En el momento de dolor ¿Sabes que hizo Job? Argumentó Pensó Debatió con sus tres amigos Vino Eliu No quiso saber nada Apeló y dijo Dios Preséntate ahora Delante de mí Y vamos a debatir Este tema La oración más usada De la Biblia Fue la de Moisés Muéstrame tu gloria Escondete en esa peña Le digo Y de refilón Te voy a mostrar mi espalda Si no estás a morir Le digo Y él te dice Preséntate delante de mí Y hablemos Y Dios se presenta No lo vamos a poder meter Eso de una manera Muy profunda Pero la primera pregunta Que Dios le dice Permitís Iniciar el debate Job Sí le dice Job Enojadísimo Y le dice ¿Dónde estabas tú Cuando yo hice Los cielos y la tierra Respóndeme Si es que tanto sabes Hay una profundidad En esa palabra ¿Dónde estabas vos Para querer entenderme? Y fíjate Dios interactúa Con toda una dinámica Dios en primer lugar No da respuesta directa No le comenta a Job Su conversación con Satanás Lo que Dios hace Es llevarlo a mostrar Toda la creación Y a preguntarle Si él entiende algo O puede gobernar todo Tan solo un día Dios dice Que él pone atención A su obra Dios le dice Yo no me olvidé de vos Yo sé lo que estoy haciendo Y mira la belleza Y el orden del universo Y de una manera Que nosotros No nos imaginamos Ni tampoco podíamos Ni siquiera pensar Él gobierna Todas las cosas Y del punto de vista Job Dios No es justo Pero la perspectiva de Dios Es infinitamente mayor Dios le dice Que él interactúa Con toda la dinámica Y complejidad Del universo Cuando toma sus decisiones ¿Por qué permite Una guerra en Afganistán Y al mismo tiempo Está en una niña Que fue secuestrada En Asia Y al mismo tiempo Está en un partido De piquiboli Con un irresponsable Que se va a jugar Mientras los negocios Tienen que cerrar Y la gente deja de trabajar Porque este vago Está ahí jugando Su piquiboli Dios está en todo lugar Y de alguna manera Tégelo Hilo al acontecimiento Para llevarnos A un propósito eterno Que vos y yo No lo vamos a entender Porque ni siquiera Sabemos decidir Entre comer sano Y comer no sano Entre una banana O manzana Preferimos un lomito Ni siquiera Tenemos sabiduría De que vamos a meter Nuestra boca Y queremos entender A Dios Esta la gente Se enoja Entonces vos Para justificarle A Dios De meritar al hombre No Describe una realidad A mí me dijo Una vez Una persona Los animales Son igual a los hombres Yo le dije En serio Agarrá acá A un perro Y dale un iPad Y a una nena De dos años Dale un iPad A ver si son iguales ¿Cómo podés Hacerle entender A un animal Irracional El álgebra La geometría La química La física Así también Dios ¿Cómo puede hacernos Entender lo que querramos? El Señor dijo No la van a entender Ni la podréis Sobrellevar Deuteronomio 29 29 Dice Las cosas ocultas Pertenecen a Jehová Pero las reveladas Es para nosotros Y para nuestros hijos Por todas las generaciones Una conversación Tremenda Dios no se defiende ¿Saben por qué? Porque sería absurdo Que Dios se quiera defender Job no tendría La capacidad De entender La complejidad De las decisiones Que Dios permite Esto deja a Job De una condición De humildad Al final Job Nunca supo Por qué sufrió Pero vivió El resto de su vida En paz Y en el temor de Dios Y luego Dios Le restaura a Job El doble De lo que tenía De lo que había perdido Pero pregunta O la pregunta Que no hacemos es ¿Fue esto Una recompensa Job? O dirás Claro que sí Claro fue una recompensa No Dios No le estaba diciendo A Job Pasaste la prueba No Todo lo que Job Perdió No era su castigo Era una prueba Por lo tanto Todo lo que Dios Le devolvió No era una recompensa Era un regalo Todo lo que tenés Porque Dios es bueno No porque lo mereces Y todo lo bueno Que vos haces No es para recibir algo Es porque Dios es bueno Así como yo Mis padres Te imaginas Y yo digo Bueno Con papi Me iba a portar bien Le iba a visitar Más menudo Se me envejeció Y el viejo Se muere en cualquier momento Y yo quiero Tal terreno A mi herencia Entonces le iba a visitar Con más frecuencia Y llevarle mimo Y ser un buen hijo Para que papi Me dé una herencia Mejor que mi hermano Eso sería perverso A tu papá Le puede hacer eso Y pobrecito No va a saber O puede que sí Pero Dios sí sabe Dios sí sabe Y eso es madurez Cuando yo amo A alguien Por quien es él Y no por lo que Me pueda dar Eso es madurez Y admitamos Que los seres humanos Nos movemos Por intereses Hasta para casarnos Me caso con ella Porque me va a hacer feliz Y se casó Y no fue feliz Y viceversa Me caso con él Porque sus padres Tienen mucho dinero Y reventó el dinero El tipo después Porque no sabe administrar Y ya no le quiere más E incompatibilidad De caracteres Me caso con él Porque es un churro Lógicamente Un churrazo Un tipo Un pintón Se te enferma Y queda escualio Ese accidente Y queda chueco Y ya no es más Ese muchacho elegante Que cuando entraba En un lugar Rompía el piso Con su presencia Ahora ella En un costadito Está Pero es tu esposo El padre de tus hijos Hiciste un pacto Es tremendo Dios en su sabiduría Decidió darle un regalo A Job Y el propósito De todo Era que Job Sin importar Cómo viva Ni lo que tenga Dios le enseñaba Que él tenía Que confiar En su sabiduría En la sabiduría De Dios Más que la suya Porque de hecho No tenemos Control De nada Entonces hoy le digo Esta mañana Cuatro Aceptaron Espero que hoy Acepten más Yo te digo Hermano y hermana Necesitan un hospital Acá Entre tu cama Y la muerte Hay ángeles Que te rodean Yo te lo digo Y te lo digo En el nombre de Jesús Y me estoy jugando Pero es lo que creo No me pida pruebas Si me pedí pruebas Y vas a creer En base a mis pruebas No crea nomás Esto es un acto de fe Entre tu cama Y la muerte Hay ángeles Que te guardan Pero hay veces Que Dios permite Cosas difíciles Y el Señor dice No te jacte De tu poder Ni tu sabiduría Ni tu belleza Jactarte En conocerme Y entenderme ¿Qué cosa? Lo que Él hace No Sus promesas Yo por lo menos Tuve padres maravillosos Tengo hasta ahora Los dos viven Pero un papá y una mamá Con mil defectos No como Dios Que es perfecto Pero que Yo siempre supe Que me amaron Jamás me perjudicaron Nunca vi Que me quisieran perjudicar En nada Ni física Ni emocional Ni espiritualmente Siempre dije Que me dieron lo mejor Es mi realidad Pero a veces Hacían cosas Que yo no entendía Y aun siendo niño Yo percibía Que todo lo que ellos hacían Aunque no me gustaba Eran por amor Y tenía seguridad De mirar Mi papá Un metro noventa Tenía Ciento cuarenta kilos Y cuando agarraba Su cinto Tenía miedo Ligaba Pero yo sabía Que no me iba a matar A lo mejor No es el caso de todos A lo mejor Alguien tiene miedo Que le mate Porque sufre Otro tipo Yo no Y de alguna manera Yo entendía Que lo que hacía Era para amarme Y de hecho La Biblia dice Que así como Dios Como el buen padre Castiga a un hijo También Dios Disciplina Aquel que lo tiene Por hijo Y no digo Que sea una disciplina Tu prueba Podés ser un Job Un hombre íntegro Una mujer íntegra Pero dejate Tratar por Dios Pero con una cosa Que quiero terminar Con lo que Jesús Dijo en su última promesa Estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Esa promesa Es para aquellos Que quieran estar con Jesús Él dijo Vengan a mí Los que están cansados Y trabajados Yo les haré descansar Padre Bendigo la vida A tus hijos e hijas Y este país Desde el presidente Hasta el paraguayo Más humilde Señor Dios Pido Padre Que sean guardados Y guiados por tu espíritu De manera soberana Y te ruego Señor Que todo esto pase pronto Y mientras dure la tormenta No solamente nos mantenga firme Sino que también Nos ayude a ser Agentes de bendición A otros Te doy gracias Por este tiempo Y bendigo Tu nombre Y a la gente En el nombre de Jesús Amén Amén